¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! Muchas gracias, gracias por esta invitación, gracias por estar acá. Honrado. ¡Hola! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo nada, que partió a la sierra. Y en cinco minutos, quedó destrozado, suena la sirena, devuelta el trabajo, muchos solo volvieron, tampoco, mamá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!